Hola chicos como estan? Muchas gracias por haber ingresado nuevamente al canal, yo soy coleccionista Minos y la verdad que este video es el primer video que estoy haciendo de video reaccion la verdad que estoy muy emocionado porque hace una hora prácticamente se ha filtrado un nuevo trailer de la pelicula de Broly estamos hablando de un trailer realmente epico en el que vamos a ver algunos detalles adicionales de esta grandiosa pelicula que va a llegar a Japón en diciembre y que en enero del 2019 recién va a llegar a nuestro país a Latinoamérica con las voces oficiales obviamente de Mario Castañeda y los otros personajes que nos acompañaron en nuestra infancia la verdad que estoy muy emocionado, es un trailer realmente que me dicen que es épico y vamos a verlo con todos ustedes y vamos a reaccionar en este video que la verdad que me encanta, me encanta la idea de hacer este tipo de videos porque también permite que ustedes me conozcan un poco más y vamos rápidamente con este video así que vamos a poner el, 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 wow vamos a poner el adelanto y vamos a ver de que se trata y que nos espera en esta nueva pelicula a ver, vamos a poner play de una vez y vamos a ver que nos espera muy bien, es de la 21st Century Fox wow, estamos viendo la nave de Freezer wow, miren, sale sabón sale, sale la tropa Ginyu muy bien, Freezer oye, la animación se ve espectacular uy, sale el Rey Vegeta King Gold también sale, que es oficial ya obviamente sí también Goku, Goku de bebito se ve uy, Bardock Bardock salió perfecto Vegeta de bebé, sale también Vegeta de bebé chicos, la verdad que, uy, el Rey Vegeta algo trama y Paragus, Paragus el papá de Broly me parece que es expulsado del planeta miren, Broly también sale ahí bebé mira sale otra perspectiva del padre de Broly el padre de Goku, perdón de Bardock oh, y sale Goku wow chicos, esto realmente sale Jin, sale la madre de Goku wow, y nuevamente Freezer destruye el planeta Vegeta pero, no, no esto realmente, wow, es épico este tráiler es realmente impresionante wow 14 de diciembre chicos wow, wow, wow está, está realmente precioso el tráiler pero vamos a analizarlo un poquito porque realmente es épico lo que estamos viendo estamos viendo la mamá de Goku se hace oficial entonces estamos viendo de que Akira Toriyama está oficializando a la madre de Goku Jin está oficializando a Bardock pero la versión que salió en Dragon Ball Minus o Minus que salió hace hace algún tiempo atrás entonces estamos viendo también a Broly de bebé estamos viendo que este parece ser que Bardock está un poco más cercano a Freezer no está como la película que vimos está vamos a analizarlo un poquito y vamos a ver esa escena porque Bardock lo encara a Broly y lo tiene ahí cara a cara o sea no es como lo hemos visto en las películas anteriores si no lo hemos visto está tal vez no sé o sea Freezer incluso también está distinto tiene otro traje está sin armadura y podemos ver la escena en la que Bardock junto con Jin envía a Goku a la tierra pero hay un detalle acá ustedes saben que en Dragon Ball no se vio se vieron algunos recuerdos en lo que Goku no tenía el traje el traje de Saiyajin en cambio en esta película si se ve que lo envían con todo y traje y esa mano que se veía que la voy a dejar también en la captura es la mano de Goku cuando se despide de su padre realmente increíble esa escena esa escena triste que de todas maneras va a marcar un antes y un después en la saga me dicen que los 20 primeros minutos de la película de Broly van a ser realmente muy emotivos y que van a profundizar en lo que pasó en el planeta Vegeta por eso es que decían que esta película era relacionado al origen de los Saiyajin entonces vamos a ver realmente una muy buena película la animación está espectacular hemos visto al escuadrón Ginyu que aparece nuevamente hemos visto a Sabon y Dodorian que son los guardianes de Freezer estamos viendo muchos elementos muy importantes que definitivamente van a hacer que esta película sea épica así que chicos se despide muchas cosas realmente wow realmente está emocionante este trailer ha sido muy bueno y qué bueno que lo haya compartido con todos ustedes así que nada chicos espero sus comentarios en la caja de comentarios y ya nos vemos más adelante de repente en otra video reacción como esta gracias y chao nos vemos chicos chao chau chau chau